Alrededor de las 17 horas, un motociclista falleció en la Ruta 7 debido al fuerte impacto que recibió cuando conducía su motocicleta. Según se informó desde el Ministerio de Seguridad, la víctima de nombre Héctor García viajaba junto a un grupo de moteros y conducía una motomarca Suzuki. Suzuki, 1000 centímetros cúbicos, se especula con que era un motociclista que había salido a dar un paseo por alta montaña y por causas que se desconocen pierde el dominio del vehículo en Ruta 7 a la altura del penal de Alma Fuerte antes de entrar en ese gran curvón que existe para entrar a recorrer bien entre montañas. Ya la Ruta 7, con esto a lo que nos referimos, es a que no existía una maniobra brusca que haya tenido que hacer el motociclista para perder el dominio de este gran vehículo. Lo cierto es que así terminó haciéndolo, impactando contra el guarda rail y perdiendo la vida automáticamente. Una víctima más que se cobra, la Ruta 7 entonces ocurrió ayer por la tarde en nuestra provincia.